Bienvenidos al Torteo Loto 9, segundo dígito, 3, primer número ganador, 93, conocemos el segundo número ganador, primer dígito, 9, segundo dígito, atentos, 8, segundo número ganador, 98, reitero con gusto, dos números ganadores, 93 y 98. Jugadores, les recuerdo, lavar sus manos con agua y con jabón constantemente, evite el aglomeramiento de personas y quédese en casa, juega, 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 no te nos encanta, canrevidas.com, pero sin sonrisa, voy a esta noble casa, comprando loterías regales, suerte porque conocemos el segundo número ganador, y este es el 24, segundo número, suerte, 85, tercer número ganador, y este es el 51, rey de los tres números ganadores para esta tarde, 24, 85 y 51. Señores, ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria, así que atento con tu boleto en mano porque rápidamente vamos a conocer el primer dígito afortunado. 8, segundo dígito, suerte, 4, número ganador para la diaria, 84 con su símbolo de sueños, coronas. Otros números que le relacionan son el 21 y el 62, en el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el muslo derecho. Qué suerte, jugador, si usted invirtió para más uno. Y este es el 2, número ganador para la diaria, 84 con su símbolo de sueños, coronas, y para más uno, 84 más dos, muchas felicidades. Jugadores, finalizamos este sorteo agradeciéndolo a nuestro notario por estar en cada uno de nuestros sorteos. No olvides que el loto en cualquier momento te cambia la vida. Esto fue el sorteo loto.